En una aldea al este de Kenia, la tragedia se ha desatado. Un grupo de 47 miembros de la organización coercitiva Good News International Church ha sido asesinado después de ser obligados a participar en un ayuno masivo para encontrarse con Cristo. La organización era dirigida por el pastor Paul Mackenzie Entenge, quien ha sido detenido por las autoridades y enfrenta cargos por sus acciones. Las autoridades kenianas han exhumado los cuerpos de las víctimas en el bosque de Sakaola de Malindi, y temen que la cifra de muertos pueda aumentar aún más, ya que han encontrado un total de 65 tumbas en la zona. Incluso algunos niños han sido enterrados junto a sus familiares. El líder animaba a sus seguidores a ayunar hasta morir de hambre para ascender al cielo, lo que ha llevado a las autoridades a describirlo como un «crimen a gran escala». A pesar de que se respeta la libertad religiosa en el país, el ministro de interior keniano, Kiture Kindiki, ha ordenado una regulación más estricta y un castigo severo para los perpetradores. Desde que las excavaciones comenzaron, el número de tumbas descubiertas ha seguido aumentando, y se espera que el número de víctimas mortales también lo haga. La tragedia ha causado conmoción en todo el país, y una mujer que fue encontrada por las autoridades con los ojos desorbitados ha sido trasladada a un hospital en ambulancia después de rechazar alimentarse. El triste episodio en Kenia nos recuerda la importancia de prestar atención a las acciones de las organizaciones coercitivas y tomar medidas para prevenir tragedias como esta en el futuro.